¡Check, check, 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 check! ¡Se me explota la cabeza, amigo! ¡No lo puedo creer! ¡Fuerte ruido, por favor! ¡A ver el teatro de ópera! ¡A ver el teatro de ópera! ¡A ver el teatro de ópera! ¡Amigos, esto arrancó hace menos de un año! Hace menos de un año arrancó en un bar ahí en Zona Sur con gente que se prendió a sumarse a este proyecto. Y hoy estamos acá en un teatro ópera transmitiéndolo en vivo para todo el mundo, la verdad que no lo puedo creer. Realmente lo que me imaginaba sucedió acá arriba y creo que ustedes se van llenos de eso. Para mí es increíble, hermano. No lo puedo creer, de verdad. ¿Están los competidores? No lo puedo creer, amigo, en serio. Muchísimas gracias a todos. Se los juro que estoy emocionado, hermano. Es un proyecto que le venimos metiendo mucho cariño. Sabemos que la situación del país no está fácil, pero todos ustedes están acá haciendo el aguante, hicieron su esfuerzo. Los artistas que vinieron hicieron su esfuerzo, todos hicieron su esfuerzo. La verdad que yo no lo puedo creer, de verdad, es increíble. Les quiero agradecer a la gente de Red Bull Batalla por confiar en nosotros, a la gente de YPF por confiar en nosotros. Siri Entertainment, Rock and Reg, que estuvieron trabajando como animales todas estas últimas semanas para que todo saliera bien. Y por suerte está saliendo como yo me lo imaginaba, como yo lo soñaba. Hoy a la noche, cuando esto termine, yo voy a dormir tranquilo, que sé que dimos lo que teníamos que dar, hermano, de verdad. Se los aseguro. Todo esto gracias a ustedes, de verdad. Se viene la última batalla, perros. En los face-off fue lo que más dio que hablar. Son dos personalidades muy diferentes. Suponemos que esta es la batalla de las barras, la batalla de la sangre. Y como se lo dije al principio, Liga Bazooka va cambiando el escenario. Todo el lugar es el mismo, pero el ambiente va cambiando. Va cambiando en una batalla, va cambiando en la otra. Se ve una cosa, se ve frescura, se ve juventud, se ve adultez, se ve en barra, se ve en rap. Hay de todo. Bueno, vamos a ir con la última batalla de esta noche. Por favor, competidores al escenario. Les voy a pedir que cambien de lugar. Por favor, les voy a pedir que cambien de lugar. Muchísimas gracias. Les voy a pedir a todos los invitados que suban al escenario, por favor. Pueden ir haciendo un piedra, papel o tijera para ver quién empieza. Arranca Chili Parker. Silencio, por favor. Silencio en la sala. Competidor, a mi derecha, presentate. Bueno, yo soy Blon, represento a doble filo y a todo el mundo que se sienta representado conmigo. Fuerte ruido. ¿Agua? Competidor, a mi izquierda, presentate. Hey yo, Chili Flow Parker. Lanú, Montechingolo, Zona Surclán, los del bohillo. Fuerte ruido, por favor. Quien va a iniciar esta batalla es Chili Flow Parker. Cuando vos quieras, animal. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Sonidita, si subimos un poquito el volumen, por favor, a mi izquierda. Hola, 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 hola. Vamos a chequearlo hasta que se escuche bien, Chili. Hey yo, hey yo. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Perfecto. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional. Mira, mamá, estoy en el ópera. Te prometo que no me voy a portar mal. Aparte, miro los ojitos de putito de esta mamasa y me parece escuchar. Pisándolo, pisándolo. Pero en realidad es Bilardo en mi cabeza que me grita. Pisándolo, pisándolo. Y arranca por la derecha el genio de las barras mundial. Y amaga. Ve un hueco y pum, la tapa roja. Maga. Estas barras son de un lugar que no conoces. La calle, por eso el alboroto. Cada vez que saco una se escucha. Ta, ta, como turro en moto. Hoy vas a sentir como cada barra que escupo te daña. Porque si está Chili Parker se pica. Jaquimi contra España. Y es un flash. Soy un máster grande como el obelisco. Y cuando te apuñale la espalda, gran máster flash. Cuando me vean rayando los discos. Diez veces compitió en Red Bull para poder ganarla. Carrera pésima. Y ahora en Argentina se cree payador. Por ganar en la décima. Por eso la estrella llega sin combustible. No se la banca. No hace falta ser astrónomo para ver que es una enana blanca. Noche larguísima va a ser hoy. Que no se confunda. Escuchen. Cada barra es un golazo. Soy el padre de la criatura. Por eso las grito con el alma. Aunque el rival no está a mi altura. Porque para estar a mi altura te falta un pedazo. Fallas externas. Golazo. Te falta un pedazo. Maradona versus el niño sin piernas. Aunque tenga esta panza, soy un gran físico. Conozco a la perfección este espacio. Soy una máquina haciendo barra. Terminator en el gimnasio. Así que aguántese. La máquina te va a manosear la cola. Y no es verso. Después me van a acusar de ser la máquina violeta. El flaco traverso. El flaco traverso. Así que buscaste info de mis batallas anteriores. Hubiera googleado la palabra slayer. Ahí estaba el fire. Si todos saben, soy el villano que los niños imitan. Michael Mayer. Porque mirar mis batallas es contar los cuerpos que yo mismo tapé. O sea, se la pasó mirando bultos. ¡Mbappé! Hoy voy a decir, puto, travesti, lesbiana. Me encanta molestar. Es adictivo. Pero cuando termine esta batalla, Sergio Berni. Cuando me peguen los del colectivo. Y está. Este. Este. Este es el patio de mi casa. Concha de su madre. Concha de su madre. Cuando me peguen los del colectivo. Y está bien. Está bien. Acepto que hay barras que son excesivas. Por eso ahora les voy a demostrar cómo se hace esto. Pero con barras inclusivas. ¡Mbappé! Traje esta para darte amor. Espero no lo tomes como un agravio. En el barrio le dicen tampón. Porque quiere conocer tus labios. Así que viniste a darme masa. A hacerme pasar momentos agridulces. No señorito. Yo no soy ni voy a hacer tu bizcochito. ¡No! ¡Au! ¡Porra! ¡Ale! El ambiente se pone denso. Y este mozo no se da cuenta. Yo estoy haciendo volar barras. Él cree que pido la cuenta. ¡Artes marciales! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡La puta madre! Y él cree que pido la cuenta. ¿Artes marciales o artes culinario? Para mí es lo mismo. No jodo. Hoy te voy a matar a la turca. Cuando te haga caer por el codo. ¡Oh! Hoy les pienso mostrar un aborto en vivo. Se los aseguro. Me van a ver saliendo con este bebé en una bolsa. ¡Canguro! Y también te traje esta. Hermosa. Parece calladita, pero no lo es. Le puse María Becerra. Porque cuando habla, no sabés lo villera que es. ¡Chili Flo Parker! ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo voy a hacer tan bueno, boludo? ¡Oh! 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 Y seguro que me desfis facho. Pero, para ser franco, no estás en la vereda correcta. Porque lo que a vos te molesta es que yo no opine como los tuyos. Y eso es estar en una secta. Entonces, somos asesinos, violadores, golpeadores. Y no podemos opinar solo por haber nacido machos. Decime de qué y de quién no puedo hablar. Y yo te digo quiénes son los fachos. ¡Oh! Medirte en barras conmigo, cuando reacciones a este video, vas a entender por qué alardeo. Sin esto soy tan bueno, que los uruguayos ya andan diciendo que nací en Montevideo. ¡Boludo! 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 Andan diciendo que nací en Montevideo. Hoy es el día de tu entierro. ¿Soy claro o estoy hablando en latín? Digo que allá se ve que llega el funebrero. Vas a correr de nuevo con los de San Martín. ¡Boludo! San Martín, el padre de la patria, el libertador de América. España, la madre patria, la saqueadora de América. Por eso nadie se va a quejar cuando vean esta escena agresiva. El padre la va a fajar a la madre por ser demasiado invasiva. ¡Round 1, chupapija! ¡Boludo! Su carrera está extinta y por eso Bazooka le puso un escenario para salvarle el culo. Por eso en el nombre del rap yo vengo a matar dinosaurios. ¡Turo! Me dijeron cuidado con Chili, él es el más duro. Yo estoy acostumbrado a las barras crudas como un niño en el 31. Saco la broca y ¡brrr! Tengo poco tacto. ¿Ves? Piso. Uva tras uva tras uva. Falcon. Crest. Él se piensa que es Will, pero en verdad Caltonés. Me prometisteis a un monstruo y no lo veo. ¡Lago Ness! ¡Lago Ness! ¡Lago Ness! Para mí, para mí esto es un juego de niños. Y como la rayuela, sus números de mierda voy a pisarte. ¿Por qué una gallina ciega no encuentra la alpiste en ninguna parte? ¡Ring, ring! Tu teléfono descompuesto no para de sonarte. Tu mente aún no conecta a cuatro, por lo tanto aún no sabes quién es quién entre tu padre y tu madre. ¡Lago Ness! ¡Lago Ness! ¡Lago Ness! ¡Lago Ness! ¡Lago Ness! No sabes quién es quién entre tu padre y tu madre. Yo estaba comprando viviendas mientras que tú estabas en la cárcel. La serpiente de mi Nokia ha aprendido a hablar en parcel. Tocado y hundido, tocado y hundido, a este buque insignia ya no puede compararse. Porque ahora el rey está rodeado de torretas. ¡Magnus Carlsen! ¡Magnus Carlsen! Busqué cosas sobre ti y la verdad es que no encontré nada. Hay poca información sobre ti. Parece que tienes coartada. Aunque cuando puse en Google Chili Parker me salió la cara de este cerdo arrogante. Ahí con sus gafas y su cresta haciéndose el interesante. Con toda la pinta de que los lunes gana concursos de comer alitas picantes. Y hablando de picante, ¿cómo puede ser que me traigan al chili más grande de Argentina y no me pique? Te hago llorar sin tocarte, loco. Soy el Carolina Reaper. Y volviendo a lo de antes, en realidad sí que encontré un EP suyo que se llama Travolta. Sí, sí, Travolta tiene un EP que se llama. Que se llama Travolta. Y lo escuché, no te voy a mentir. Es que estaba en la cama un sábado noche con fiebre. Un día de esos que el cielo está gris. Y me llamó la atención una canción que se llamaba Carnicero. Y pensé, son tiempos violentos para entrar en mi juego. Porque yo soy Candy Mano y tu colmena está maldita. Toc, toc, llegó Jack, en tu hotel ya no hay más visitas. Esto es misery, te tengo escribiendo en la salita. Sueñas con Freddy hasta que tu cara se derrita. Oye, es la música de Creeper te decapita. Bienvenido a Derry, aquí los niños le evitan. Soy Lécter, me como a los presos de Sierra Chica. Este cara de cuero no trajo una sierra chica. Y tu carrera, tu carrera de mierda ya no la levanta ni una santera. Hago que supliques con la voz rota como una letra de Chabela. Guardo recuerdos de los que ya no están como un detective en la guantera. Tuve sueños rotos pero vi luz como un delantero en la favela. Ya habéis visto esta paliza, eso es el efecto Mandela. Si yo pico el suelo parezco el Bayern, saco joyas de la cantera. Por tus pensamientos nadie te respeta, saben que estás manchando la bandera. A este paso un loco te mata en el escenario como al guitarrista de Pantera. Él me presentó a sus amigas, yo les voy a presentar a las mías. Esta, esta se llama R porque es rápida, rauda y ridiculiza a rivales. Le gusta matar con rabia, no dejar ni los retales. Voy a obedecer a R porque es su siervo soy. Te pongo la R en el morro, Rolls, Rolls. Esta, esta se llama A, tiene el mango de amatista. Le gusta matar llorando porque nació siendo artista. Voy a obedecer a A, pues me ha dicho que está lista. Te pongo la A en la espalda, la chaqueta de un anarquista. Esta, esta se llama P, es petulante y presumida. Le gusta matar sin cuentos, dejar manzanas podridas. Voy a obedecer a P porque se crió entre animales como P, Patel. Te pongo la P en el pecho, Pittsburgh Pirates. ¿Ves? Con la R, con la A y con la P te voy a disparar. Recargo, apunto y ¡pam, pam! Ya estás en el suelo, ya no puedes respirar. Lo último que escuchaste fue ¡rap, rap, rap! ¡Ruido para hablar! ¡Fuerte ruido para hablón! ¡Pum, pum, pum, pum! Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien porque me toqué acá y me lo corrí? ¿Se escucha bien? ¡Bien! Bueno. ¿Estamos? Algunos creen que no merezco estar en el ópera. Discrepo con esos celes. Alboroté la escena y mi lío escaloní y vélez. Represento a Argentina, de Ushuaia a la Quiaca, del Atlántico a los Andes. Brillando como la sonrisa de Gardel, Enzo Fernández. Entro al escenario con huevos, postura amenazante. Vuelo problemas y saco la maca. Y la maca listera al instante. Y de golpe blón se empieza a elevar. Y hay humo en la sala. Se inhala. Y no es que le di María, es que le di bala. ¡Bala! ¡Oh, Dios! ¡Oh! A mí no. Acá no. Acá no. Le di bala. El español dirige mal sus ángulos. Contraataco rápido para acosarte. Porque si le das tiempo de más, van galgos a querer alcanzarte. Yo por lo general marco y golpeo. Donde golpeo marco. Molesto una banda. Soy un mosquito cuando intentas dormir. Otamendi contra Holanda. Soy el rap de los noventa. Represento a esa avalancha. Vengo empujando muñecos desde la mitad de la cancha. Entro al área. Parece que la pierdo, pero le pego. Hay olor a saña. Blón se tira. La rosa, pero no llega. La araña. Esta paliza, esta paliza será tu sombra. Detrás tuyo de enero, enero. Te va a perseguir hasta debajo de las camas. Cuti Romero. Red Bull te dio techo y comida durante 10 años. Tu orfanato. ¿Y cómo le pagaste? Fuiste un argentino después del penal de Montiel. Lloraste un campeonato. ¡Bravo! Viniste como campeón. Pero usar eso como escudo no es más que arrogancia. Si en un segundo te saco el escudo de campeón. Camiseta de Francia. Vino a hablar mierda de mí. Y le di un tratamiento para ver si crece. Le hice comer sus palabras. Ya no es argentino el que se come las heces. Ya no es argentino el que se come las heces. Lo dice la Biblia. Rosario. Para este año hay una nueva profecía. Como en el 2022 van a acatar las barras argentinas del Mesías. Mi campaña, impecable. Pero algunos creen que Mustafá retrasó mi llegada a la meta. O sea que el único que me restó punto fue el árabe. ¡Las calonetas! Este esquema se lo dedico a los haters. Porque aunque les pese, cuando preguntan por Chili Parker en la calle, la gente responde. D, 10, S. No me entendieron. Dije, una D, un 10 y una S. Y nadie la agarra. Dije que la gente responde Dios. El Diego. Armando. Barras. ¡Boludo! Sin la tapa, tenedores. Solo si ustedes me lo permiten. ¿Se puede hablar de novias acá? ¿Se puede hablar de novias acá? Bueno. Háganse cargo ustedes, pues. ¡Arcano! Una palabra. Dije una palabra, boludo. ¿Por qué se besaron? ¿Y por qué en público y no en privado? En tu casa. ¿Y por qué la lengua? ¿Qué te pasa? Ese beso no fue un beso. Fue una endoscopía, Pablo. Y esa lengua no es la primera vez que le da satisfacción a un pibe. ¡Rolling Stone! ¡Rolling Stone! Ese beso innecesario fue una farsa desde el principio. Vos no lo hiciste para concientizar nada, lo hiciste para tu beneficio. Blonde y arcano, hombres actuando como mujeres por trabajo. Drag Queen. Pero después del beso, el boludo se enamoró del payaso. ¡Harley Queen! Barra tras barra. Barra tras barra. ¡Sos fan de RuPaul! ¡Amasa a los travestis! ¡Te comes, hombre! Y yo prejuzgo, le erro. Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra. Es un... ¡Pero! Pero tranquilo, porque de tu culo podés hacer lo que quieras. Garcharte al boludo de capo, pintarte los labios de rojo carmesí. Pero dejá de chamullarnos, porque con tal de no salir del armario, estás a nada de decirnos. Yo no soy puto, mi novio sí. ¡No! Y ahora sí voy a hablar de tu novia. Porque tu novia está quebrada. Te ve besando hombres y como buena psicóloga anota. Y yo compongo barras brillantes. El joyero. Trae la que te arreglo. Esa gema rota. ¡Oh! ¡Rota! Y sí, si le saltaron tanto encima, que ese agujero sintió demasiados golpes de bola. ¡Tronera! ¡Para, para, para! Esa rajadura se abre, se cierra, se abre, se cierra y sigue metiendo tipo. ¡La bombonera! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahora, ¡eh! ¡Ey! Ahora imaginen que a su hija o hermana de 16 se la chamulla y se la coge uno de 21. ¿Cómo reaccionarían ante ese hallazgo? ¡No, mierda! Bueno, eso es lo que hizo Blon con su novia. Pero como pasaron 10 años, lo disfraza de noviazgo. ¡Oh! Te aprovechaste de una grupi. ¡Qué raro ver un aliado dando la nota! Porque eras re mayor. Por eso va a ser un orgullo hacer sonar a este violín en el ópera. ¡En la menor! ¡Oh! ¡Chili Parker! ¡Oh, Dios! ¡Chili Parker! ¡Orientro por los huachos! ¡Oh! Aceptar esta batalla Fue aceptar una ejecución No una lucha 1944 y fuiste solito a Ashwitz A pegarte una ducha Me dicen Chili 3-0 El inventor del rap argento Y sabiendo eso Igual Benisman Por eso aunque todos hayan visto Que te maté Van a decir que fue un suicidio Alberto Nisman Round 2 chupapija Fuerte ruido para Chili Parker Por favor Barra tras barra Barra tras barra Les guste o no Barra tras barra Silencio por favor Blondas listo Silencio en la sala Cuando quiera Me infravaloraste Fuiste como el granjero tejano Que está en su casa de madera Y le da la espalda al tornado Vives ajeno al desastre Me infravaloraste Fuiste como la cacela Que ve a un león moribundo Y se acuesta en su pecho Sin saber que corre el riesgo De que pueda despertarse Porque tus fans me dijeron Chili gana 3 a 0 Y al final resulta ser un 0-4 Como el Chalke Porque hasta quien se cree Oliver Atom Necesita a su Bruce Harper Yo llevo meses en tu mente Sin que te des cuenta Parezco un stalker No way homie No way homie Ya no puedes escaparte Para ganarme que de toque Se pista de strange Y multiplica a los parkers Acabo de empezar el segundo round Y ya tiene el culo torcido No llevo un triciclo Pero estoy jugando contigo Dile a Ibai Que te debe Royalties De su equipo creativo Por usar tu foto de carnet Para el escudo de porcinos Y si me dais la pelota La saco del estadio Antes de recargar Le doy vueltas al cilindro La plata está en su lugar La voy armando Enciendo el gasómetro Estoy a punto de disparar Soy un matador Mario Kempes Mi fierro es monumental Tú Tú no eres más que un señor De 45 años Que vive con su madre Y esta le plancha hasta los calcetines Director Skinner Arcano Arcano Tenía mejores cosas que hacer Que batallar contigo Por eso no vino Arcano Arcano no quería ver Tus datos manipulados Sobre la mujer Perdón Perdón, perdón, perdón Arcano Arcano tenía mejores cosas que hacer Que batallar contigo Por eso no vino Arcano No quería ver tus datos manipulados Sobre la mujer Sacados de tu propio ombligo Por eso no vino Tú cuando te bebes dos copas Te pones agresivo Le das un golpe a tu hermana Y una puñalada a tu primo Por eso en las reuniones familiares Solo traen gaseosa Por eso no vino Fuiste un poco machista Y un poco homófobo Bueno, en mi round Así un poco machista Y un poco homófobo Así que piensa, brother El día que veas Que tu hijo Ya no quiere salir Con sus amigos en verano Que duerme poco Que come menos Que llora desde temprano Y que en el momento En el que tú Le vayas a tender tu mano Él te diga No pasa nada, papá Son tiempos complicados Cuando pasen los años Y siga en la misma silla Sentado Y esquive los espejos Por no verse reflejado Vivirá toda la vida En un armario encerrado Por miedo a las represalias Del padre que le ha tocado Y ahora, ahora Kill Esto era lo que quería No Ojo Y Chile Y Chile Tengo otra cuestión Cuando tu hija Se vaya un viernes Por la noche A un boliche Sin otra intención Que la de divertirse Con sus amigos Y en sus ojos Haya ilusión Y de repente Te escuche Papá Me da miedo Este callejón Y a tiempo real Te mande su ubicación Cuando de golpe Desaparezca Su última conexión Encuentra en su bolso Y se inicie la investigación Verás que hay un peligro real Lo tendrás en consideración O piensas que Cuanto más cortas la falda Mayor la provocación ¡Dios! ¡Fin! ¡Fin! ¡Está muerto! 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 ¡Oh, Dios! ¿Qué? 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 ¿Por qué? Porque en Argentina Hay púgiles muy hábiles Que pueden abrirte una brecha Rocky Balboa es papo Tyson Fury es mecha Pero yo puedo esquivar Todos los golpes Cuando Chile El jabalí me acecha Es muy fácil esquivarlo Solo sabe golpear Con la derecha Todos los golpes ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están los comentarios ahora? ¿Dónde están los comentarios? Y Adiós, adiós Como a Mussolini En la plaza del pueblo Te voy a colgar En nombre de Todos los desaparecidos Por un pensamiento irracional Lorca hoy vuelve a escribir Violeta hoy vuelve a tocar Levanto las voces de los silenciados Hoy el pueblo vuelve a cantar Sin importar Raza ni género El mundo se vuelve a juntar Para no ser tolerante Con el intolerante Como expuso Cal Ya me ha atado los cordones Tú no te vas a escapar Pateo el pecho del facho Eric Kenton ¡No! ¡Round 2! ¡Fuerte ruido para Blon! ¡Fuerte ruido para Blon! ¡Sí! ¡Como tú! ¡Fuerte ruido para Blon! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Fuerte ruido para Blon! ¡Por favor! ¡Ahora no está en botón! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Para que venga! ¡Oh! ¿Se me escucha? Hola, hola, hola ¿Se me escucha ahí? ¡Sí! Vení, vení, cadete acá ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¿Viste que sabías lo que era un chupapija? O sea, te faltó hablar de los milicos nada más y de las Malvinas Vos decís lo que vos quieras, pero todo lo que vos dijiste eso no existe ¿Está bien? ¿Perfecto? ¿Está todo bien? Más que nada porque hablaste de mi hija Nada más que eso ¡Round 3! ¡Round 3! ¡No investigue como tú! ¡Silencio, chile! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Dejen que hablen los MCIs! ¡Silencio, por favor! ¡No va a ser! ¡Era genérico! ¡Yo voy a seguir con barra! ¿Ok? ¡Eh! ¡Silencio, por favor! ¡En la sala! ¡Yo voy a seguir con la barra! ¿Se escucha ahí? ¡Perfecto! ¡Dice así! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Silencio, por favor! ¡Taduki! ¡Dice así! Blon es el pilar del freestyle con estímulo. Por eso lo adulan. Mientras que yo soy un simple sex shop, tengo barras que estimulan. Blon es el papá del freestyle competitivo. ¿Y qué es el freestyle competitivo? Eso que hace que Sainan no sepa quién es Dr. Drake, que en la cultura siga vivo. ¿Ok? ¡Momento! El hip hop tiene las puertas abiertas para todos, pero los factos primero. Como cuando en una entrevista le preguntaste a Force si lo conocía a Cancerbero. Sos un hijo de puta, porque sabías bien que no lo conocías y lo hiciste quedar como un gil delante de todos, porque el rey no tenía corona, pero sí hipocresía. Quisiste dejar en claro que no pertenecías a ese grupo que vos mismo habías fomentado, porque el hip hop primero es conocimiento y eso no puede ser improvisado. O como cuando Sweet Pain se fue del escenario y en vez de defenderlo, lo empujaste por el acantilado. Enseguida te volviste diabético y al dulce dejaste de lado. ¡Barras y la posta te estoy diciendo! ¡Nada de chamusiar con nada! ¿Ok? Le ven la cara, ¿no? Y escucharon lo que dije un rato atrás y no dijo nada todavía, ¿eh? Eso también lo tienen que apaudir, manga de pelotudo. ¡Momento, momento! ¡Momento! Suben las pulsaciones, es para entender. Buena batalla, muy buena batalla. Muy buena batalla. Y al dulce dejaste de lado. Y yo me preguntaba, ¿por qué se habrá puesto del lado, ¿por qué no lo habrá defendido? A Sweet Pain si los dos son freestylers. ¿Por qué se habrá puesto del lado de Urban Rooster? Y claro, resulta que su manager, Adri Hoss, es parte de Urban Rooster. ¿Dónde está? Levante la madre, hijo. ¿Cómo anda, capo? Sabe todo. Es parte de Urban Rooster. Porque no vengo a hablar, boludo, ese, boludo. Es así, boludo. ¿Qué vamos a hacer? Es parte de Urban Rooster. Por eso no ponés la cara por tus compañeros, si no te importa cómo quedás. Entonces hoy te voy a declarar oficialmente bisexual. Vas a recibir lo que das. Porque vos defendés a esos que se creen reyes y los tratan como peones. Por eso la Internacional de FMS terminó como Oliver y Benji. No fueron campeones. Porque los tratan como productos y se olvidan de lo fundamental. Si hasta cuando algún pibe le da ansiedad, se enojan. Como si eso no se tratara de un problema de salud mental. Doble filo, doble cara, garca. No defendés a los que con vos caminaron. Y sí a los que dicen que en la cultura invirtieron mucha plata. Pero nunca dicen cuánto se llevaron. ¡Oh! 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 Y nunca dicen cuánto se llevaron. Su cultura es tan grande que hoy andan en nuestras plazas, vigilando como si fueran ratis. Y lograron que los pendejos pasaran de la libertad del jale y del quinto a laburar para la FMS gratis. ¡Oh! 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 La aposta nada más, ¿eh? ¡Oh! Laburar para la FMS gratis. ¿Qué pasó? Va. Laburar para la FMS gratis. Me trabe, disculpen. Si le pagan a los jurados para que voten al favorito y no al mejor, estamos hablando de un delito. Y si no usé un doble sentido, es porque este es el verdadero gestito. Y ya que sabes leer frases al revés, te dejo una para que entiendas bien el bochorno. Son robos, no solos. Son sobornos. ¡Oh! Y sí, y sí, y sí. Digo lo que nadie se atreve y no me importa si alguien me agradece, pero el público me banca, se para y grita, chile. Vamos a darle que se lo merece. Sacan sus armas, te apuntan con mira láser. ¿Qué te parece? Puntitos rojos por todos lados. Esos son los puntos para la FMS. ¡Oh! ¡Oh! Barra. Y hablando de la organización, antes que termine el round, déjame preguntarte, ¿cómo te trataron en Argentina? ¿Ya te ofrecieron alguna chica para casarte? ¿O solo en tu país casan sudacas con españolas por los papeles? No es una tradición, no es una tradición, me alegro. Pero lo que no me podés negar es que a la hora de pagar son iguanitos a Disney. Lo que van blancos lo ponen en negro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! Lo que van blancos lo ponen en negro. Y volviendo al boludo de tu manager. La otra vez dijo algo en una entrevista que todavía me retumba. Dijo que vos, a espaldas de asesino, amistosamente le decís pumba. El chico correcto le dice jabalí a la cabra, pero te comiste el garrón. Eso preguntarle a qué. El chico correcto le dice jabalí a la cabra, pero te comiste el garrón. Porque con pumba en la Red Bull se te vio perdido en un mar de dudas. ¡Sin timón! ¡Oh! ¡Oh! Fue un error elegir primero a Mau. Y ahora Chili Parker, la lista de errores se expande. Complejo de enano. Siempre quiere medirse como los más grandes. ¡Oh! De Chili Parker no tenés nada, pero pará, te vas a relamer. Porque sí tenés cosas de Mau. ¡El hijo de Montaner! ¡Oh! ¡Cero populismo, eh! ¡Cero populismo! ¡Cero populismo! ¿Qué decía? ¡Ah! El hijo de Montaner, naciste en Cataluña. De esta tampoco te vas a separar. El karma no perdona. Perdiste México y Colombia, déjà vu. Los catalanes no festejan cuando la pulga se va de Barcelona. Te estoy poniendo incómodo, te aprieta la corbata, dale puto, repetí conmigo, Hakuna Matata. Porque a vos te encanta caminar con hienas sedientas de poder. Y hoy te demuestro, nosotros somos el hip hop y todo lo que toca la luz es nuestro. Y no te hagas el boludo. La gente conoce esta película, sabe lo que pasa. Que a cierto tío se le ocurrió traicionar a Mufasa. ¡Oh! ¡Ven, ven! ¡Yo! ¡Aquí tengo los huevos! ¡Oh! ¡Aquí tengo los huevos! ¡Eso es potas! ¡Eso son barras! ¡Oh! Que a cierto tío se le ocurrió traicionar a Mufasa. Y ya los puedo ver. Vos y tu dueño, posteando que mentí. Que estos son problemas ajenos a ustedes. Vos y tu dueño, arañas con depresión. Ya puedo ver esas lágrimas en las redes. Pero vos y tu dueño, al fin van a ser tan famosos como quisieron. KCO y el puto de Lechowski. Se van a pelear por quien llora primero. ¡Round 3! ¡Fuerte ruido, por favor! ¡Ya poca! ¡Ya poca nada más! Gigi. Eres... Eres el inventor del rap argentino. Efectivamente. O eso mismo tú presupones. Pero ni en una clínica de gestación subrogada encontrarías reproducciones. Este es mi pequeño homenaje a aquel que puso a Argentina en el mapa con sus creaciones. Y a todos los que levantaron las barras en sus sesiones. Tú, tú no estarías cerca del código ni siendo programador. Le tienes envidia al Sony como el CEO de Xbox. Yo soy el que literalmente esquila a la oveja, al obo feroz. Si Agustín pilla el balón la pone en la cruceta, joven jugador. Este babi es el número uno de tu sesión. Tu pipe es oyendo el eco de la desesperación. Solo te pones amoroso si hay Paco en tu cajón. Blantes Vato te puso una cruz inversa en el mentón. Ya acaba de empezar, ¿eh? Ya acaba de empezar. Eres un alto gato pequeño. Yo extirpo tus siete, siete vidas. ¿Quiere ponerse de nombre Chile Parker para estar cerca de las cifras de Drevkila? Si se posa un nubarrón negro sobre tu crestas porque el trueno se aproxima. Y ni rezándole a todos los tantos evitas que la ira de Zeus te caiga encima. Como Delon, finge tu muerte. A ver si así rascas visitas para vivir like vos como frijo con un toto en la mesita. Por orden, ¿eh? Además por orden. Como Delon, finge tu muerte. A ver si así rascas visitas para vivir like vos como frijo con un toto en la mesita. Para que cuando Nicky lo vea, lo vea pasar a él. Sepa que está comiendo barro como el grupo de Catriel. Por tu forma de pensar, la del alemán tiene que ser tu preferida. Por tu forma de pensar, la del alemán tiene que ser tu preferida. Eres malo desde el kinder. Yo el reinado de John Cena. Porque como polimá puse la WWE arriba. Y ya sabes que ma undertaker no pregunta. Asesina. Brother, tú no naciste siendo louta. No me seas tan estirado. ¿Te diste cuenta de que hasta Neutro Shorty lleva su blon en la mano? Soy un eslalon de bra porque traje harta ante tanto deporte. Tú antes eras un pobre infeliz. Ahora no eres feliz y sigues siendo pobre. Y sigues siendo pobre. No tienes el don de Patricio. Nunca serás una estrella. Yo lucho y lucho y lucho para dejar mi huella. Me asemejo a Bejo. Para algunos un genio y para otros un loco. Tú tienes el boli Big Roto. Y yo desde que era un zigoto. Tengo los puntos debajo del ojo. Big Swoto. Hoy Messi marcó un hat-trick. Y CR. Cero. Rompí su hilo. Esquivé el anzuelo. Soy el mero. Mero. Ya lo dijo Zaramay. El español peleando en Roma. Al César le prendo fuego. Tengo el pollo en la cazu. Ela. Ya nos lo comemos luego. Eres la primera víctima de Seven. El gordo que en el plato de espaguetis se cayó. Y si me preguntas, no. Tú no eres Kea, bro. Asán, grefría, lo rapto y te pongo en posición fetal en mi mesa de torturas y de esta. No te escapas. Y, joder, qué pistas más desagradables tengo cuando te pongo a cuatro patas. Asán, grefría, te rapto y te pongo en posición fetal en mi mesa de torturas y de esta. No te escapas. Y, joder, qué pistas más desagradables tengo cuando te pongo a cuatro patas. Te arranco un diente. Easy. Te quiero poner elegante. Por eso te hago una corbata. Inspecciono tu tabique y veo que es un producto de la snow más barata. Inspecciono tu tabique y veo que es un producto de la snow más barata. Y saco primero el machete y luego la hoz. Después saco el táser y luego el punzón. Y en medio de esta jam siento diversión. A este chuki no lo para ni un destornillador. Y como MHD empiezas a suplicar hasta en francés viendo la punta de la escopeta. Pero aún así te la meto en la boca y te saltan los dientes. ¡Peta! ¡Z! Así es mi caserío. Un lugar donde es mejor que no te metas. Y donde acaban morados por la mano que les aprieta. Ya he acabado contigo. Pero tengo que hacer una cosa antes de irme. Llenar toda la sala de bonas. Lo hago para divertirme. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y esto es para redimirme. Enciendo un mechero, lo tiro a la estancia y ¡pum! El villano ya no existe. Hay una voz que me dice ¡Quédate! 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 Pero yo prefiero irme antes de ver como todo arde. Porque aunque haya activado el modo diablo como el Duki, siempre tengo presente a mi madre. ¿Ves? Blon es Shakira Toriyama. El poder de su pluma es incontrolable. En España hay un dios en el freestyle. Pero que vengan las escritas. Que lo convierto en mi arcángel. ¡Round 3! Fuerte ruido para Blon, por favor. Muy fuerte ruido para estos dos. Increíble, Chili. Fuerte ruido para estos dos, por favor. Quiero agradecerle muchísimo a todos los artistas que se hicieron presentes para presenciar este evento. Muchísimas gracias a toda la gente que vino acá a hacerse presente para ver esta batalla increíble. Y todas las que estuvieron anteriores a esta. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a todos. Sen esfuerzo que hicieron para venir hasta acá. Se los agradezco. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en la próxima. Anuncios. ¡Fuerte ruido! A ver, fuerte ruido antes de irnos. ¡Fuerte ruido! Muchísimas gracias, perro. Nos vemos pronto, papá. ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido antes de irnos.